Continuamos siempre en vivo a través de la señal digital 3.1 HD de Vivi Upao Televisión, a través de Upao Noticias, también por el fanpage Vivi Upao TV, y por los ochocientos treinta de la AM Radio Estación Upao. Nos complace la tarde de hoy, fin de semana, hoy viernes veintidós de enero de dos mil veintiuno, tener una comunicación con un destacado egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de Upao, como es el licenciado Martín Hidalgo, quien de hace buen tiempo, él gestiona, administra un importante medio de comunicación digital en la en la ciudad de Suyana, la perla del del Chira, en la región Piura, Suyana, de ayer, hoy, y siempre. Martín, bienvenido a Upao Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes a tu equipo de producción, y y buenas tardes, pues, a los televidentes de Upao TV. Nada, estábamos conversando en en los entre telones acerca, pues, de de comentándote, pues, acá en Suyana, el clima está bastante bravo, y esto, eh, sumado, pues, al, 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 por el tema por el cual estamos pasando, este bicho bastante raro que se está presentando, pues, con lluvias, ya verá, más el calor, ¿verdad? Con lluvias más el calor es bastante insoportable y difícil llevar a esta situación, Alberto. Así es, Martín, sabemos, pues, estamos en pleno verano, y siempre la región Piura se ha caracterizado por su intenso calor, ¿a cuántas, a cuántos grados están ahora, eh, hoy veintidós de enero, Martín, en Suyana? Estamos, estamos entre treinta y cinco y treinta y seis grados de temperatura, variedad porque en las noches baja el clima, ¿no? Eh, y realmente eso se ha vuelto bastante complicado, eh, Alberto, por un montón de factores para entrar de llano al tema, para explicarte un poco cómo, eh, Suyana no está distante a la realidad nacional, eh, por la cual nosotros estamos pasando la pandemia, la gente, eh, como que pues de alguna forma se burla, ya tiene ya demasiada confianza de no contagiarse, hace lo que quiere, no respeta, eh, el distanciamiento social, a pesar del toque de queda, siguen saliendo a las calles para darte más o menos un aproximado aquí, en Suyana, de cómo estamos, este, en lo que se refiere a la sala situacional, hasta el día de hoy, veintidós de enero, para que tengan una idea, cinco mil setecientos un casos confirmados o sospechosos de muestras procesadas, hay un algo relativo a los doce mil ochocientos setenta y siete casos, de los cuales son positivos dos mil seiscientos quince hospitalizados, y en cama UCI hospitalizados, hay cincuenta y cincuenta y cuatro, perdón, en UCI once, casos recuperamos, recuperados bordea los cinco mil, y lamentablemente tendremos que hablar del número de fallecidos, Alberto, que son quinientas diecinueve personas. Sí, lamentable la situación que describes, Martín, que es el común denominador en todo el país, lamentablemente, todavía no aprendemos como ciudadanos a cumplir con lo establecido, hay constantes acciones que demuestran pues que somos los primeros en transgredir las normas, en eso nadie nos gana, no, somos muy muy predispuestos a a a violar, a transgredir, a no cumplir, a sacarle la vuelta, como decís, en la norma, y hacer lo que nos plaza cuando no hemos todavía asumido con responsabilidad, que estamos en una pandemia, y que tenemos que cuidarnos, y que ahora se están infectando adultos jóvenes, y también escuchaba a los médicos temprano Martín, y de repente también tienes información de esto en Pura y Suyana, de adolescentes de catorce, quince, dieciocho años, que están también infectándose de en esta segunda ola de la pandemia. Lo que pasa, Alberto, que fíjate, acá al menos en Suyana hay un distrito, y por qué no decir este distrito, ¿no? Se llama Bellavista, esa nivel general. Suyana tiene bastante de campo, Alberto. O sea, está la ciudad de Suyana, y pasando el Valle del Chira, está la zona agrícola. Entonces, en cierta medida, las personas, o las autoridades, poco hacen por ingresar a estos centros poblados, en donde ya verás que los jóvenes, más que todo, hacen caso omiso al llamado de las autoridades, sin ir muy lejos. Ahora, y esto me da lástima contarlo, Alberto, que de alguna forma, los restaurantes se disfrazan, ¿verdad? O mejor dicho, las discotecas se disfrazan con el título de restaurantes para sacarle la vuelta a la ley. No, yo voy a un restaurante, pero mentiras. Mentiras, pues no es un restaurante. ¿Qué es? Disculpe la expresión, es un chupódromo, ¿no? Donde van jóvenes, con una carga viral bastante alta, y estos mismos van y contagian a sus propios familiares. Entonces, si va la policía o las autoridades, o no, son los malos. No, pero si yo tengo mi permiso. ¿No? Y esto, pues, ha, de hecho, de alguna manera, a estas, a estos locales les impongan elevadas multas, Alberto. Pero la gente sigue sin hacer nada, ¿verdad? No, la situación está en la ciudad, en el campo, no, acá no viene, dice, ¿no? Pero fíjate, en el campo también hay un grupo bastante elevado, al menos en Suyana, de contagiados, y eso hace el lunes, el día lunes, se ha instalado una planta de oxígeno, más o menos valorizada en alrededor de dos millones de soles, de los cuales quinientos mil ha puesto la municipalidad de Suyana. Una. Dos. Acá tenemos en el estadio campeones del treinta y seis, un hospital temporal COVID. Y también tenemos en la explanada del estadio del ex campo ferial, un hospital Alberto, televidentes, un hospital recién inaugurado por la reconstrucción, por cambios, con todos los implementos necesarios, solamente le faltan pacientes. ¿Y que el gobierno regional, a cargo del señor Servando García, no ha puesto la plata para el pago de los enfermeros, del personal? Entonces, ¿cómo puede funcionar? Lamentable, lamentable, condenable, con las cuentas, Martín. ¿Cómo puede funcionar un hospital que ya se está pagando el alquiler, que ya se está pagando el servicio de limpieza, que ya está operando sin tener prácticamente al, este, asegurado al personal de salud, Alberto? Esto ha sido, ha sido, ha sido un jalón de pelos increíble. Claro, una negligencia, pues, que merece obviamente, eh, llamada atención muy severa, drástica, para las autoridades, mayor decisión política, mayor acción en este marco de la pandemia. Imaginamos también, Martín, que los hospitales, tanto de salud como del MinSA, están ya a punto de colapsarse, es que no han colapsado ya. Han colapsado, han colapsado, faltan pruebas rápidas. Lo que pasa que Piura muchas veces centraliza todo, a pesar que el alcalde, el señor Pablo Saldaña, hace lo necesario para coordinar con el gobierno regional de Piura, que como ustedes saben, pues, el que se recibe la plata directamente del gobierno central, pues, me parece que tienen demasiado que atender, o les queda la, la región demasiado grande para, para solucionar todos sus problemas en cuanto a esto. Y esto está observado desde el año pasado, cuando el expresidente Martín Vizcarra venía, y al gobernador Servando García le jalaba las manos y le decía, oye, yo te he dado plata, yo te he dado plata para que tú inviertas en esto, y mira el presupuesto, por ejemplo, de cien soles que te he dado, mira, recién vas invirtiendo veinte, veinte soles. Entonces, esto originó un roce entre el ejecutivo y también la gobernación local y el presidente y el alcalde de acá que presionaba de alguna forma, esto era un caos total, ¿no? Sin embargo, ahí están los resultados, Alberto, y creo que esto nos dista mucho de la realidad por la cual está pasando distintos gobiernos al interior del país. Así es, Martín. Ahora, además de la pandemia, que es un tema prioritario en estos momentos, porque es la salud lo más importante en las personas, ¿qué otras necesidades están atravesando la población pirana? Y en este caso de de su llana, imaginamos que también el común denominador, como es en todo el país, es la inseguridad. ¿Cómo va el tema de de la de esta de este problema social? Las autoridades están diseñando algunas estrategias con la policía para contrarrestar la inseguridad que que reina lamentablemente en todo el país y que piura y fría no son la excepción. Fíjate, inseguridad también, yo lo vería desde el punto de vista también de inseguridad, cuando hacen malversación o mal uso, mejor dicho, de los recursos del Estado, desde ya Contraloría General de la República, está convocando una audiencia pública virtual para toda la región piura, incluido su llana y las provincias, con la finalidad, pues, de recoger, Alberto, las denominadas alertas ciudadanas, ¿no? Para que les pase en otras palabras el dato y digan, ¿saben qué? Esta obra que está ejecuta acá está mal, porque tú sabes, a veces el tema de la pandemia como que sirve para disfrazar ciertas anomalías, ciertas cositas que un poquito por ahí huelen feo. Esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pues, acá durante la pandemia se ha elevado, así como en muchas ciudades del país, el tema de el abuso o, digamos así, sexual o violencia familiar, porque obviamente estábamos entre cuatro paredes y ahí nadie te escuchaba, pero apenas terminó esto, Dios mío, pues, acá por acá pasa gente, hermano de Venezuela, un montón, ayer nada más, ayer, el día de ayer, estas personas viajan a la parte sur del país, para que tengas idea, y trepan eh, o dan jale, o se trepan a los camiones, y un de ahí, un un chico de veintitrés años aproximadamente, el día de ir como a las seis de la tarde, trepando en esos camiones, Alberto resbala, cae, y por mala suerte, debajo de las llantas, lo atrapa el camión, y lo aplastó. Esa es una, hubo un enfrentamiento entre algunos venezolanos, la policía, etcétera, eso es, para muestra, un botón, y el tema, por ejemplo, también de la inseguridad ciudadana, que hasta las mismas, a los mismos efectivos policiales, a una chica, un efectivo policial, aquí, no es muy lejos de su llana distrito, en un asentamiento humano, la chica salía en su vehículo de tránsito, y de pronto, pues, de un modo taxi, a robarle el bolsito que ellos cargan, estas mujeres, efectivos policiales, o sea, ya no se respeta, ¿no? Hasta la autoridad, que está uniformada, se le robó. Dios mío, esto es un caos. Yo puedo estar conversando, Alberto, contigo acá y acá a la vuelta de mi casa, puede estar, quizás, asaltando, o golpeando, o matando a otra persona, es lamentable, y nos agarran totalmente cogidos de la mano. Sí, sí, Martín, es una situación muy, muy, eh, penosa, lamentable, y también una actitud, pues, que siempre es cuestionable, y condenable, la que nos comentas, por parte de algunas personas, sobre todo los jóvenes, un grupo, porque no son todos, felizmente, que no han encontrado, no saben, no han encontrado una, diríamos, en su momento, la situación de analizar y darse cuenta que este es un virus que se transmite de persona a persona, y que va a depender mucho de nosotros para evitar mayores contagios. Martín, qué gusto poder compartir esta información. Muchas gracias. Y algo que desees agregar, ya para terminar este espacio, desde tu medio de comunicación, que sabemos tiene muy buena aceptación, como es su llena de ayer, hoy y siempre. Sí, muchas gracias, Beto. Lo único que quería pasarles, o inyectarles en la buena vibra, en el sentido de que, como se dice, pues, el poder de la oración, no, en algún momento, Dios no nos abandona, ¿no? Y en este caso, a las personas que están enfermas. Y lo digo esto porque hay un hermano, un cura, que ya está dando las funciones a los enfermos. Esto es en la ciudad de Piura, ¿no? De alguna forma, pues, esto choca bastante, porque es como decirle, oye, bueno, te vas, de alguna forma vas a salir de esta, pero si te vas, te vas con Dios. Y hay que, no hay que perder la fe, ¿ah? No hay que perder la fe. Si bien es cierto, los medios de comunicación estamos para informar, no estamos tampoco para exagerar, a veces tenemos, estamos obligados a tocar estos temas para no bajar la guardia, ¿verdad? Pero eso no significa de que los periodistas, pues, son, somos tildados de alguna forma, como de que mucho alertamos, ¿no? Este es un tema que se conversa hasta en la hora del desayuno, y que si no lo quieren tocar por aquí, porque hay otras personas que dicen, hoy te vas a enfermar por acá, bueno, al menos tengamos nuestra mascarilla siempre, nuestro alcohol en gel o líquido, y con el pensamiento bastante positivo y el distanciamiento social. En mi caso yo no salgo de mi hogar, yo vivo con mi señora madre, yo digo una cosa, si yo salgo y la enfermo mi señora madre, que es adulta mayor, yo creo que no podía sacar, sacarme encima de ese peso de haberla contagiado, y eso va para todos nosotros, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. No, efectivamente, es nuestra labor como medios de comunicación, como tú le has dicho, a la prensa, no podemos silenciar una realidad que es tan vigente, y obviamente, como tú lo remarcas, sin caer en el sensacionalismo, sin caer en la exageración de los hechos, hay que informar, darle un tratamiento responsable a los hechos, porque es lo que sucede, y queremos que la población esté informada, y también pues sea cada vez más responsable, y adopte una cultura de la prevención, que es muy importante. Gracias Martín, muy amable, un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. abrazo de esto, un gusto verte, conversamos posteriormente, gracias. Igualmente, gracias, estuvimos con el periodista egresado de la Escuela de Comunicaciones de UPAO, Martín Hidalgo, que nos estuvo reportando sobre, de manera muy amplia y completa, la situación, la sala situacional que vive la región Piura y la provincia de Subiana, en el marco de la pandemia por la COVID-19. Vamos a ir a una pausa, son ya las cinco con treinta minutos, venimos con más en UPAO Noticias.